Como siempre me encanta estar con ustedes y recordarles, porque ha habido muchas preguntas al respecto, que si soy yo, Marta Susana, la que está dando terapias, que si ustedes quieren una terapia conmigo directamente, llaman al teléfono que sale en Marta Susana Psicoterapeuta o Marta Susana Psicoterapia, cualquiera de los dos, en TikTok, en Facebook, en Instagram, ahí estamos y entonces en forma directa puedo hablar con ustedes. Estamos haciendo este esfuerzo para de alguna manera tener una vida mejor y no es tan complicado, para nada. O sea, parece que nos hundimos en una desesperación, el mundo, los bancos, el dinero, el presidente, el que... No, el arreglo es para nosotros, con nosotros mismos. Si cambiamos nosotros, el mundo alrededor cambia. Y hoy quiero hablar de un tema que paraliza al ser humano de una manera terrible y por lo general es heredado. Y es los miedos. ¿Cuánta gente cuando yo tengo terapia con ellos me dice, es que no me puedo mover, de pronto me paralizo? Porque el miedo paraliza. El miedo viene del inconsciente, pero ya lo aprendí, alguien me lo transmitió. Es genético. Uno, el hombre nació con miedos, con ese disparador. ¿Para qué? Como les comenté, para que no se lo coman los dinosaurios, para que no se muera en el camino cuando iba con un hacho o un palo para matar a un animal de no sé cuánto tamaño tenían y tenían que matarlo para comer. Entonces, indudablemente, si uno hubiera tenido miedo, no hubiéramos sobrevivido como raza humana. Entonces, ese miedo es bueno. El miedo de salir a la calle y decir, tengo que tener cuidado, no puedo ir por lugares oscuros, tengo que observar quién está alrededor. Porque esos son miedos naturales, pero están los otros, los que inventamos e insertamos dentro de nosotros y no nos permite vivir, no nos permite ser plenos. Decimos, ok, ¿se aprende el miedo? Sí, y volvemos a caer en lo mismo, lo que aprendemos en casa. Entonces, una madre temerosa, una madre muy posesiva, una madre que crea dependencias con el hijo o la hija, empieza a meterle miedos y miedos y miedos y miedos y la persona entra a pensar que el mundo es un enemigo, que tengo que tener mucho cuidado, que tengo que salir con 20 lanzas para poder luchar. Y no es así. Miedos a lo que no sabemos si va a pasar. Porque les platiqué que el 95% de lo que inventamos como miedos no ocurren nunca. Mi mamá se va a morir, mi hijo lo van a atropellar, le va a dar un cáncer a mi abuelo. Son cosas que imaginamos a través de los miedos. Porque es una trampa mortal el miedo, porque si me paraliza no me permite actuar libremente como debo actuar. ¿Cuáles son los principales miedos? Los principales son a la muerte. Por lo general no asimilamos lo único, certero y absoluto y veraz que tenemos en esta vida, que es la muerte. O sea, la seguridad es otra, el gran miedo que tenemos es perder la seguridad, perder el trabajo, perder el dinero, quedarme abandonado, miedo tremendo del ser humano. Y la soledad. O sea, yo no sé por qué todos los seres humanos tenemos un miedo ancestral a la soledad. No aprendemos a vivir con nosotros mismos y confundimos la palabra soledad con la palabra desolación. Fíjense que hay una gran diferencia. Cuando uno dice, tengo soledad, debería estar viviendo en la plenitud de la vida. ¿Por qué? Porque soledad, si usted separa la palabra, es la edad del sol. O sea, es lo máximo, es lo mejor que me puede pasar. Me descubro a mí mismo, sé quién soy, sé lo que quiero en la vida y eso es soledad. La plenitud. Cuando uno dice desolación, es que no hay sol. Desolar. Entonces, esa sería la palabra que reemplazaría a soledad. Téngalo muy en cuenta. Cuando quiere decir que usted está solo, diga, estoy desolado. Pero no en soledad. Entonces, el miedo que lo abandonen. El miedo que tienen mucho los padres. Que los hijos se vayan, que los dejen, que los abandonen, que no vean por ellos. Los hijos no tienen obligación. En tal caso sería la obligación moral. Si son religiosos, si están acostumbrados a ese tipo de cultura, de educación. Pero si no, no. No traemos hijos al mundo para que luego sean nuestras guardias en la vejez. No. Nosotros tenemos que ver que ellos estén bien porque no pidieron venir. O sea, es algo que nosotros trajimos sin que ellos estuvieran de acuerdo o no. Y no después esperar que ellos sean el sostén de nuestra vida. Si tienes la suerte de tener hijos que van a velar por usted y van a estar a su lado todo el tiempo, perfecto. Pero si no, tampoco se sienta sumamente desolado. Entonces, ese es otro de los grandes miedos. La soledad, el abandono y la muerte. No sé por qué no asimilamos que la muerte es inexorable. O sea, por más que pensemos que sí, que no, que le tengo miedo, que qué va a pasar, que... No va a pasar nada. Un día su cuerpo va a trascender, no sabemos a qué dar, y se acabó. O no se acabó. Pero depende la creencia. Entonces, hay personas que lo llevan mucho más fácil porque creen en otra vida, porque creen en un karma, porque creen que simplemente trascienden el cuerpo físico para ir a otro cuerpo físico en otro momento, con los aprendizajes que tuvo en esta vida. Por eso hay que portarse bien, porque si no, los mismos parientes, la misma gente, en distintas posiciones. Pero eso es para los que creen en eso. Los que no creen, la tienen peor. Porque se acaba la vida y se acaba todo. En un montón de cenizas, o de tierra, o de gusanos, se terminó todo. Entonces, sí la tienen peor. Pero hablamos del miedo, los miedos internos, que son los pensamientos negativos, ese es un miedo tremendo. El miedo a enfermarse es otro miedo muy profundo. O sea, queremos la salud a cosas más ahora, con los tiempos que corren, que nos damos cuenta que la salud es lo más importante. Entonces, claro, decimos, si no tengo salud, no tengo nada. Y es verdad, si no tiene salud, no tiene nada. Entonces, fíjese usted, otra cosa gravísima es la aceptación. O sea, queremos que nos quieran. Tenemos ese miedo tremendo a que no nos acepten, a que no nos quieran. Y sufrimos mucho por eso. Entonces, fíjese, como pensando en estas tres cosas, ¿cuáles son los miedos internos míos? Los que no me transmitió nadie, sino que yo los traigo. Salud, ¿no? Que tengo que tener mucho cuidado con eso. Pensamientos negativos, que llenan la cabeza de cuentos que nunca van a existir. Y, por supuesto, la aceptación. Quiero que todo el mundo me quiera. ¿Por qué? Porque yo no me quiero. Entonces, cuando yo no me acepto, cuando yo no sé quién soy, lo único que quiero es que los demás me sonrían, me quieran, me acepten, porque soy buena. Y ahí viene una consecuencia. Ahí viene otra historia que platicaremos en otro tiempo. De qué manera esas personas se hacen permisivas, tolerantes, le hagan lo que le hagan, no reaccionan porque no voy a caer mal. Y es cultural también. Hay muchas culturas de aceptación y permisión y otras que no. Pero es otro tema. Lo que vamos ahora fundamentalmente a hablar de los miedos que somos condicionados por lo general por la madre, que intenta insertar miedos para retener. Porque si yo quiero proteger a un hijo, lo refuerzo, lo hago más fuerte, más tolerante, que sepa enfrentar la vida. O sea, si lo lleno de miedos, tengo un ser débil al lado mío, que por supuesto voy a tener al lado mío, pero ¿bajo qué condiciones? O sea, ese ser cómo se va a defender de la vida. Fíjense que el enemigo de la felicidad y de la paz interior, porque no me gusta mucho hablar de felicidad, porque es un término medio de Disney. No, es la paz interior. El enemigo de la felicidad lo ha transmitido en gran parte la religión, que es la vergüenza y la culpa. O sea, nos meten eso en la cabeza, que también son miedos. O sea, me da vergüenza de pensar esto, me da vergüenza de no tener la inclinación sexual que dice la gente que debo tener. Tengo la culpa, ¿por qué me siento así? ¿Por qué esta angustia? Y ahí me voy por la vida, con vergüenza y con culpa. Cuidado con esas dos. Entonces, ¿cómo voy a quitar esos miedos de dentro de mí? Bueno, ya sabe que, ¿cómo nos manipula, por ejemplo, el gobierno? Con miedos. No vayas a hacer esto que te va a pasar el otro. Cuidado con aquello porque te puede ocurrir esto. Los noticieros, toda la información que recibimos, nos están transmitiendo miedos. Miedos. Cuidado con tu dinero que tienes. Cuidado no lo vayas a dejar acá. Cuidado con el banco. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo vivimos bombardeados por una serie de miedos? Con lo cual tenemos que tener la cabeza muy fresca para decir, espérame, espérame. Primero voy a investigar. Ya sabe que lo que no se entiende no lo puede uno digerir. Entonces, primero voy a entender de qué se trata. Y luego voy a operar sobre ellos. Para terminar, ¿cómo puedo eliminar los miedos uno por uno? Detecto cuál es el miedo que tengo porque después vamos a hablar de los miedos en pareja. Que eso, bueno, hace que la gente sea profundamente infeliz. Entonces, recuerde, uno por uno. ¿A qué le tengo miedo en especial? ¿A salir a la calle? Salgo a la calle. Con todas las precauciones. ¿Tengo miedo a contagiarme? Salgo a la calle. Con todas las precauciones. Tapa boca, distancia. No voy a multitudes. No me emborracho y pierdo toda la noción de lo que es la seguridad. O sea, uno por uno. Y así voy quitando los miedos de mi vida porque son paralizantes. Y quiero recordarles, hay un libro, Javib es el apellido, se llama Las trampas del miedo. Los recomiendo porque es fácil de leer, es muy interesante y habla de los miedos en las distintas etapas de la vida. Se los recomiendo. Yo lo leí, me pareció interesante y es para ustedes. Entonces, recuerden, vayan a nuestras páginas, consúltenlas y ahí está porque me preguntan cuánto es la consulta, cuánto es esto, cuánto es lo otro. Directamente, ahí está en la página el teléfono donde usted se puede comunicar y le dan toda la información. No delego la sesión en otra persona. Las sesiones las tomo yo en la medida que puedo llenar el calendario. Entonces, si ese día no tengo, lo pasaré otro día. Pero las doy yo. Así que, gracias y por favor, quite los miedos de su vida.